La Iglesia de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de los Israels Hasta que más dimos días es para el día tismati sesenta. Sintas tati Cristo que te gualasquía, te chiles huishitáhuac. O a Jesús que ni nánquilé. Ya ni me chiles huiwa, amo an te chiles tukakke. No pahues voyita ni estilicati ni chile y caite que te cayo notata. An me chiles tiliya ajkia na. Pero amo an te chiles tukak para nani Cristo que te tótegui ti itan ki. Pampa amo anuasca hua, que ya ni me chiles huihtok. No buregu wá nech toskamachiliya, wá nikini ismati wá inihwanti kena nech tokilia. Wán katinua ascawa nikin makanemilisti yang kukpara nochipa. Wán amokema poliwise, yon amo aki velis nech ki ishtilis pampa itstoke enu mako. No tata nech makato kinihwanti katinua ascawa wán ya yakipia mas chikawa listike enu chisekinu. El Señor es el Señor. Amo timistepachuse pampatichito katekuale, timistepachuse pampatekistuwa titoteko dios, wajatahual tikishpano toteko, pampatah sanse ti takat. Juan Jesus kinihlui. Ipanamutanahuatilwa iskwilisto, nikistuwa paraan dioses. Wajkacinta toteko kintokashti dioses, nupamasehualme katekiseliaya ikamanal. Juan amuaki wajliski ispoloz kati iskwilisto kipanikamanal toteko. Parateenanki isto wa, para nakati notatane chiyukakaki. Paraseetekitazeselostek, wajne shiitanki ipanita altipakti parani chivas. Amunistepanita toteko dios, pampanikisto, parani ikone toteko. Sinta amunich chiva wehwaitane estilike notatakichiva, amutechnelto kakak. Pero sinta amunich chiva wehwaitane estilike notatak. Wajkatechnelto kakak pornopatamantikati nishchiva, maski amuantechnelto kakasampornokamanat. Sinta anki netokasekati nishchiva, anki machilise, notata itztokipana, wajnani itztokipana ya. Wajkano patayakani, sempakine kiyaya kiskise jesus para kitakwase, pero mucho lulti. Wajkano jesuz sepa kiskutonki nopagweat kordaan, wajnayaske hasta nopanale kampa kisa tunati kampa istuviya, wajn te kualtiaia. Wajn miyaki mazegol meyaske nepa para istu seguaya, wajn ki istu vayaya seika seyuk. Nelia wajn amu kichiki wehwaitane estilike jesuz kichiva, pero no chikate wajn te chivwaiten jesuz elki melawak. Wajn miyaki mazegol mekinet toka kakai jesuz nepa. Wajn miyaki mazegol mekinet toka kakai jesuz nepa. Wajn miyaki mazegol mekinet toka kakai jesuz nepa. Gracias por ver el video.